Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Entertainment Television? Mi nombre es Usauri y las cualidades de mi personalidad es que soy una persona bastante activa, una persona responsable, me encantan los retos, tengo facilidad de palabra, tengo desentendimiento, me fascina conocer gente, me encanta lo que es la magia de la televisión, detrás de cámara, estar frente a cámara. Me fascina estar en esas experiencias, así que ya saben, aquí tienen a su nueva conductora de Entertainment Television, ¿por qué? Porque yo también ya tuve la experiencia de ser conductora de un programa de televisión local. Mucha suerte a todas, que tengan mucha, mucha, muchísima suerte los deseo, hasta pronto, chao.